María Inmaculada, la flor más bella y fragante de la creación, interceda por las víctimas y sobrevivientes del tráfico de personas y la conversión de los corazones de aquellos que se aprovechan de los más vulnerables. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo un mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La estimación de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2016 colocó el número de víctimas de tráfico de personas en 40.3 millones mundialmente. Un aumento de 19 millones desde el año 2014. Es una industria de 150 mil millones de dólares. El Papa Francisco pide que renovemos el compromiso para combatir el tráfico de personas, el cual él acertadamente describe como algo deplorable, cruel, criminal. Aquellos que son vulnerables corren el mayor riesgo de ser atraídos a situaciones donde pudieran ser traficados. Se estima que uno de cada seis fugitivos en peligro de extinción reportados al Centro Nacional para menores desaparecidos y explotados probablemente fueron objeto de tráfico sexual. De ellos, el 86% estaban en cuidado de servicios sociales o en cuidado temporal y adopción cuando huyeron. El tráfico de personas no es novedad para el sur de California. A causa de nuestra población inmigrante, sistemas económicos complejos y diversos que permiten la oferta y la demanda, y los muchos jóvenes vulnerables por los medios sociales no supervisados, el sur de California se ha convertido en el cimiento para el tráfico de personas en la explotación laboral y sexual. Como acto de reparación, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2414, dice El séptimo mandamiento prescribe los actos o empresas que por una u otra razón egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Ora por nuestros hermanos y hermanas que están sujetos a esta práctica salvaje. Obtén más información acerca de los proveedores de servicios locales que asisten a las víctimas y sobrevivientes del tráfico de personas en su comunidad y cómo pueden apoyar sus esfuerzos. Oremos Deja que tu bondad, Señor, se nos aparezca, que nosotros, hechos a tu imagen, podamos conformarnos a ella. Has venido a nosotros como un niño pequeño, pero nos has traído el mayor de todos los regalos, el regalo de tu amor eterno. Acarícenos con tus pequeñas manos, abrázanos con tus pequeños brazos y atraviesa nuestros corazones con tus suaves y dulces llantos. Amén.